La paz ha llegado a estos lugares, no al 100%, pero se ve el cambio. Novedoso y creo que la mayoría de nuestros compañeros que estuvimos en la sala opina algo así, parecido. Estamos contentos con esto, no lo conocíamos y es de mucha ayuda. Nos permitió compartir en la mesa experiencias con los compañeros y qué bueno que un poco más de cerca, si nos podemos apropiar de esta metodología, poderla aplicar en cada una de nuestras instituciones educativas. Porque creo que es fundamental, importante. ¿Cómo cree que les puede aportar en las instituciones educativas? En la parte de la integración con los docentes. Todas las instituciones no... hay diferentes problemas. Lo importante es armar armónicamente un grupo de trabajo. Yo creo que esta metodología ayudaría muchísimo en eso, ¿no? Armonizar el trabajo de los docentes, comprometerse con la institución, tener más sentido de pertenencia a su compromiso, ¿no? Entonces yo creo que ahora podamos tener nuevamente la oportunidad de escucharlos y recibir un poco más a fondo este tipo de orientaciones. Yo creo que les va a servir mucho. Felicitaciones.